Los químicos que componen el plástico pueden provocar rotura en el ADN. Así lo arrojó un nuevo estudio realizado en la Facultad de Medicina de Harvard, en Estados Unidos. La investigación se llevó a cabo en lombrices intestinales, lo que arrojó que el talato de butilo y bencilo, que es una sustancia que hace que el plástico sea más flexible, interfiere en la forma en que los cromosomas recién copiados se distribuyan en las células sexuales, lo que conduce a la muerte celular y a la aparición de óvulos con un número incorrecto de cromosomas. Explicaron que este químico se encuentra en muchos productos de consumo, incluidos envases de alimentos, productos de cuidado personal y juguetes para niños. Ante esto, recomendaron realizar más análisis de los efectos de este componente y reducir su uso.